El investigador de la Universitat Politècnica de València y director científico del Ciber de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina, Ramón Martínez Máñez, ha obtenido la ayuda más prestigiosa del Consejo Europeo de Investigación para llevar a cabo el proyecto Edison. Una ambiciosa iniciativa que pretende dar respuesta a uno de los grandes desafíos de la investigación química actual. La idea es bastante sencilla. La idea es intentar utilizar conceptos de comunicación como emplean las células y sistemas vivos para utilizar las nanopartículas, de manera que mediante el intercambio de mensajeros químicos seamos capaces de conectar nanopartículas y hacer sistemas cada vez más complejos que actúen de manera cooperativa. Una idea sencilla pero que supondría una auténtica revolución en el ámbito de la química. Hay pocas cosas hechas en este campo, es decir, la mayoría hay cientos o miles de nanopartículas descritas cada año, pero suelen ser entidades individuales, es decir, no tienen la capacidad de conexión entre ellas mediante sistemas de comunicación, de manera que sí esperamos que puedan aparecer nuevas funcionalidades asociadas a las nanopartículas y a este concepto. Entre sus posibles aplicaciones Edison podría contribuir a mejorar las estrategias para la prevención y tratamiento de enfermedades como el cáncer. Una de las posibilidades que contempla es el intentar establecer o fomentar esta comunicación de células de cáncer con el sistema inmune utilizando nanopartículas para aumentar, digamos, que el sistema inmune sea capaz de atacar a las células cancerígenas. Y en el ámbito medioambiental, Edison contribuirá también al desarrollo de nuevas estrategias para hacer frente a microorganismos resistentes. El proyecto se extenderá durante los próximos cinco años y se desarrollará en el Instituto IDM de la Politécnica de Valencia, el CiberBBN, y en las unidades mixtas en las que Ramón Martínez Máñez participa con el Centro de Investigación Príncipe Felipe y con el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia.